¡Señoras y señores! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira qué bonito papá! ¡Son los Yes! ¡Vámonos a dar resentimiento mi hermano! ¡Ahora! ¡Son los Yes! ¡Oye! ¡Mira nada más que chulada papá! ¡Oye! ¡Oye! ¡Son los Yes! ¡Suéltala papá! ¡Súbete mi rey! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! 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 ¡Oye! ¡Son los Chicos Manos! ¡Corona los Chicos Manos! ¡Que sean los padrinos de esa rola! ¡Y ya llegaron las sólidas de samba! ¡Ay! ¡Son para Gaby, para Sandra! ¡Para Marvy, Lupita! ¡Para Yes y Marianita! ¿Cómo se llama? ¡Hoy dedícáselo para el estandélico Mariglioni! ¡Especialmente para mi compañero de producción, Seldoni! ¡Para Ángel Hernano! ¡Y San Morkica! ¡Para Marco Chucho! ¡Para Richard! ¡Priquel Amé Luisito! ¡Todas las greñas de Clavigero! ¡Primos de Clavigero! ¡Y la baunese! ¡Échale papá! ¡Hazme bailar con el ritmo de tu corazón! ¡Quiero cantar! ¡Se está bailando perro de la! ¡Hazme volar con el ritmo de tu corazón! ¡Quiero cantar con el sonido de tu corazón! ¡Escúchalo! ¡Y cómo dice tu corazón! ¡Que llore, que llore, que llore, que llore! ¡Échale papá! ¡Este es el sonido de la cumbia! ¡Suéltalo, mi rey! ¡Mira que chucho nada! ¡Hazme bailando, mami! ¡Dedíquenselo para Comandante Olivares! ¡Y después a Calino! ¡Toda la banda de Clavigero! ¡Los primos greñas de Clavigero! ¡Para Charly! ¡Y Samuel Candy! ¡Para Cuenzo Richard, el enano! ¡Y la amiga Guiga! ¡Para Chucho! ¡Clarita, el güicho! ¡Mira que bonito se hace bailando! ¡Dale con Chendimiendo, mi rey! ¡Ahí es el Javi TV! ¡Dale bonito! ¡Mira que bonito! ¡Mira que bonito! ¡Dale bonito! ¡Mira que bonito! ¡Mira que bonito! ¡Dedíquenselo para Jimena! ¡Y su gran amor al que haber! ¡Mira que bonito! 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 Sí señor, mira que he hecho nada pa, soy nada, dulce pollo Jenny y Janet, y los chicos del sabor, échale papá, y gozar con las alas de tu corazón, quiero, oye Marillones, y como dice tu corazón, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Es el alas del sabor, el famosísimo Gabrielito Mix, para el panera peluchile tal, y somos una linda Gaby, dale pareja, mira que chulada pa, mira que chulada pa, y la maldita vecinal de la 310, ahí se van a echando Iman, para el tambor predio el cabenzón, y la amiga Jesse, anhelalo, tarde pero llegamos internacionales, el payaso, Acaban de llegar mi chomaco, el sonido, el gasper, el joan, para aparcar el chapulino, y dos, el ganso, tus manos, bandita rompecorazones. Toda la canta del sonido Nemesis, échale papá, ahora, toda la canta de república, sonido de la TV, dale papá, dale papá, dulce pollo para Jenny, Janet, y Capiedra, y Jenny Hidalgo, ahí se parajera, para abrigido, Para Juan Jack y Chame, ¿cómo se llama? Hazme bailar con el ritmo de tu corazón, quiero gozar con el sonido de tu corazón, hazme volar con las alas de tu corazón, quiero cantar con el sonido de tu corazón, Mira que chulada, hasta los ángeles Calivoria, que llore, que llore, que llore, que llore. Hay se parajera, y Samora Bella China, sabrosos nenes, para pelos aún el Che Gordea, para rimera Blaco Pérez, la Temos, y Samora El Arroyo. Dale para acá, dale para acá. Hay se parajera, y se parajera, todos los regados, los, 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 hay en la Unión Americana, échale papá. Dedícaselo Dale mi reto ¿Cómo dice tu corazón? Es Cami TV Pasión al barrio TV Corazón de Cobia TV Al vino de los barrios TV Échale pa'